¿Sí? ¿Puedes entregarme hoy? ¿Jamás? No. ¿Quieres llevarme hacia el altar? Eh... Sí. Perdón si traté de comérmelos hoy, ¿sí? ¿Qué es? Eso tiene remedio. Supongo. Sí, es lo que quisiéramos. Padre. Qué bueno que estés aquí. Soñé con B de este momento. Dos reinos al fin se han unido. Y todo es gracias a ti. Estoy muy orgulloso, de verdad. Le queda mejor el verde. El rosa, ¿más bien? No, el verde. Rosa. ¡Verdad! ¡Rosa! ¡Ay, Flittle! Es perfecto. Suéltala. Suéltala. Por favor, contrólate. Estamos aquí para unir a dos reinos divididos por el miedo. Hoy ustedes nos enseñan que no nos define nuestra procedencia. Lo más importante es a quién se ama. Los anillos, por favor. Por qué? Pero, ¿verdad? Ah. Ah. Usted, Philip, acepta, Aurora. Acepto. Y usted, Aurora, acepta. Acepto. Entonces los declaro marido y mujer. Ya puede besar a la novia. Perdón. Adiós. Decidencia. ¡No! No! ¡Ya! ¡Ay,Pero! 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 Sonríes al fin.